Música Al considerarse el pan un alimento básico y de primera necesidad, Jonay permanecerá abierto de 7 de la mañana a 9 de la noche para ofrecer sus productos solo para llevar, así como realizar encargos. Todo sea por pasar una dulce cuarentena y disminuir la propagación del coronavirus sin dejar de lado el abastecimiento de todos. Como la sonrisa, el pan no puede faltar en su casa. Buenos días, Tomás, María Elena. Buenos días. ¿Qué tal estamos, chicos? Muy bien. ¿Con ganas de volver a la nueva normalidad? No, yo quiero volver a la antigua normalidad. La nueva normalidad no me está gustando mucho, pero bueno, si hay que volver a algún sitio, yo prefiero volver a la antigua normalidad. Lo importante es volver. Si no se puede, pues nada, me adapto. Poquito a poco, pasito a pasito, nos quedan unos cuantos meses. Lo digo para que vayan haciéndose la idea, yo qué sé. A mí me quedan, para volver a una cierta actividad normal dentro de mi sector, dentro, no haya dentro del mundo del libro, sino dentro del mundo de la cultura, a mí me quedan meses por delante, pero la cultura, a fin de cuentas, somos los que convocamos al público, los que buscamos los aforos llenos a ser posible, y entonces ahora mismo no se puede llenar el teatro, ni se puede llenar la sala de conciertos, así que me toca esperar, por lo menos, no sé si a octubre o noviembre, bueno, no pasa nada. Con calma, vamos inventando y luego, pues nada, saldrán cosas maravillosas, seguro. Seguro que sí, seguro que sí. Además, esa tiene que ser la actitud. En fin, que ya tenemos la playita ahí al lado y ya por lo menos es una... Quiero que no, dejamos ahí los males en el agua. Un baño, por lo menos, yo creo que un baño nos va a venir bien a todos, sobre todo porque el mar, además, de que es sano, relaja muchísimo y nos hace sentir como en comunión con la naturaleza. Entonces, un bañito de la marea, tampoco hace falta estar 40 horas ahí nadando ni tostándote al sol, pero un ratito de sol, que es muy sano, un bañito, un par de brazadas, aquí para casa, a preparar una buena comida, a compartir con gente, o sea, está muy bien. Hay mucha gente que ya no quiere ni salir a la calle, o sea, le han encontrado al gusto de estar en casa. Oye, no te creas que a mí me estresa cuando tengo que ir a hacer la compra. Digo, yo he hecho que siempre, nunca me han dado mi portado y ahora me estresa. Sí, sí, sí. Pero bueno, es lo que toca. Somos animales de costumbre, enseguida nos adaptamos a lo que nos ponga por delante. Justo es lo que te iba a decir, al final nos acostumbramos a cualquier cosa que nos pongan, es lo bueno que tiene. Pero bueno, hablando de costumbres y de seguir en casa, seguimos queriendo disfrutar de grandes historias. Sí, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees tú que leemos? ¿Para qué leemos? ¿Por qué lee el ser humano? ¿Qué busca en la lectura? Pues alguien se lo ha preguntado y ha establecido, ha hecho una lista con libros que cuestionan sobre este tipo de cosas. Básicamente, la inmensa mayoría de las ocasiones lo que buscamos en el libro es aprender. Buscamos conocimiento, entretenimiento también, indudablemente, pero incluso en el entretenimiento hay un cierto interés por aprender, por saber, por conocer, por saber cómo se mueve este mundo. Incluso en la novela romántica, a fin de cuentas, habla de relaciones humanas y queremos conocer cómo se relaciona la gente. Porque teniendo conocimiento, muchas veces cuando nos veamos en circunstancias similares, tendremos información y tendremos capacidad de respuesta para poder seguir avanzando. Entonces, hay alguien que se ha hecho con una listita de libros para mentes curiosas que quieren saber un poco de todo. Entonces, yo te voy a aconsejar un par de ellos. Algunos de ellos ya llevan mucho tiempo en el mercado, pero me parece que siempre es una buena ocasión traerlos a la memoria. Bill Bryson publicó hace tiempo un libro que se llama Una Breve Historia de Casi Todo. Mira. Un título muy sugerente. Sí. Cuando no tienes tiempo, dices tú, mira, yo quiero aprender un montón de cositas porque en ocasiones, y nos pasa muchas veces, estamos viendo una serie de televisión, estamos leyendo un libro, estamos escuchando una conversación o lo que sea, y de repente salta un dato, porque tal cosa en el mundo ocupa, no sé qué, el tamaño de Canadá es igual al de Groenland. Yo realmente sé cómo es el tamaño de los países, pero hay cosas que no sabemos. Pues él se ha preocupado, pues, de un entretenidísimo libro de historia, curiosamente, porque los libros de historia siempre se vuelven a estar aparejados con el aburrimiento, es un libro de historia entretenidísimo, y lo que ha hecho es un poquito de cada cosa, una historia del universo que nos rodea, y los conocimientos básicos para entender un poco mejor de qué va esta historia. Otro libro que está aquí es uno de Stephen Hawking, que aunque ya lo perdimos, nos ha dejado todo su conocimiento por escrito, en vídeo, en conferencias y tal. Y este libro apareció en 1988, que se llama Brevísima Historia del Tiempo. También es una cosa de la brevedad, de no tenemos mucho tiempo, pero Stephen Hawking lo que ha hecho es presentarnos el mundo de la física teórica, de tal manera que sea muy accesible para todos, para que podamos, por ejemplo, entender los chistes de una serie de televisión tan popular como Big Bang Theory, que ellos son físicos teóricos, o hay muchas veces que mucha gente no entiende, porque tienen que ver con asuntos de la física. Entonces, por lo que hace Stephen Hawking es poner, de hecho Stephen Hawking creo que aparece en un capítulo de Big Bang Theory, por lo que hace es poner en lenguaje común, en lenguaje corriente, un montón de esos conceptos universitarios elevados, que a los mortales se nos escapan. También una historia muy entretenida. ¿Quién le iba a decir al prota que iba a ser más prota que nunca, que tanto lavarse las manos y al final? Ya lo he visto por ahí el meme, dice, luego el maniático era yo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues tengo también otro libro por aquí de una José Ángel Musia, que me llamó muchísimo la atención por su título, y porque yo soy uno de esos que tuvo problemas con la matemática. El libro se llama Y me llevo una. ¡Anda! ¡Cuántas veces nos olvidamos! ¡Cuántas veces, claro! Entonces, de llevarnos la una que nos corresponde y luego pagamos o cobramos menos lo que debemos. Pues este libro, el autor reflexiona sobre cómo nos enseñaron las matemáticas, que yo fui víctima de un, fui un pobre niño acosado por las matemáticas. No me llevé bien nunca con ellas, salvo cuando me hicieron falta, cuando me fueron realmente necesarios. Sí que aprendí los rudimentos, los básicos, tal, ¿no? Nunca entendí porque nunca me explicaron. Bueno, lo entendí ya de mayor, pero siendo pequeño no me entendí, no me explicaron nunca para qué servían la raíz cuadrada, ni el logaritmo neperiano. Aprendí a hacerlo malamente, aprendí a sacar la asignatura para adelante, pero el autor lo que hace me hace ahí, me llevo una, es conjurar los demonios para que la asignatura maldita de las matemáticas deje de ser maldita. Y entonces nos aparece con juegos, con construcciones, con demostraciones visuales súper entretenidas, para que le perdamos miedo a las matemáticas, para que las matemáticas se conviertan en nuestro aliado, que realmente lo debe ser, porque realmente lo es, porque nos hace falta, para hacer de comer hay que pesar la mina, para pintar hay que ir a comprar pintura, ¿cuánta pintura necesita? Pues tengo unas paredes que piden tanto por tanto. Ya realmente las matemáticas, pagar, comprar, vender, no vamos a comprar una casa, un coche, la matemática es una herramienta indispensable a día de hoy en nuestra sociedad. Y sin embargo, en el colegio se nos puede, algunos, otros no, pero yo fui de ellos, algunos se nos convierten en el ogro de lo peor que nos va a pasar, la clase matemática, los aprendí de matemática eran lo más temido de los niños. Entonces que alguien se haya molestado en coger el universo de las matemáticas y hacernoslo accesible y divertido es de agradecer, se llama así, y me llevo una. Otra cosa curiosa, que esto se lo planteamos a mucha gente, ¿por qué dormimos? Tú te has planteado, ¿por qué me duermo yo? Mira que perdemos de las 24 horas del día un tercio, aproximadamente un tercio, lo pasamos durmiendo. Pérdida de tiempo, bueno, pues alguien se ha molestado en averiguar por qué dormimos, y se llama Matthew Walker y hace un análisis pormenorizado de nuestros procesos fisiológicos y de cómo el cuerpo recupera, esa es la clave, el cuerpo gasta energía a lo largo del día y durante la noche, durante el descanso, recupera todas esas funciones que son necesarias para acá el día siguiente, que es en perfecto estado de revista. Pero nos hace un análisis pormenorizado de todos los procesos que tienen lugar durante el sueño y es verdadero, dan ganas de acostarse a dormir. Hostia, todo esto pasa mientras yo estoy durmiendo. No estamos, parece que estamos como desconectados, como tiramos del cable y nos desconectamos, no, el cuerpo está haciendo una cantidad de actividades impresionantes, imprescindibles y muy saludables para que nosotros, cuando hablamos de nuevo por la mañana, podamos estar en perfecto estado de revista y cumplir con nuestros objetivos. Así que este libro también es muy interesante porque nos desvela un montón de misterios que ocurren durante el sueño y que nunca nadie nos contó, no sé por qué. Nos hablan de los sueños nada más, pero no del dormir y de los sanos. Sí, del buen dormir, sobre todo. Y de esa manera aprendemos a funcionar. Y otra cosa que también mucha gente se pregunta cómo funciona es cómo funciona la música. David Beer, que es uno de los compositores más muy conocidos, formaba parte de bandas y como cantante con un éxito internacional, ha preparado un libro sobre la trascendencia que ha tenido el uso de la tecnología en la música. Y no solo la parte del instrumento, como sí, una guitarra, una cuerda, una caja de resonancia, un piano que son unas cuerdas que se tocan y tal, pero eso era cuando la música era en directo. Pero cuando la música se quiere compartir y hay que grabarla, ahí ya entra la tecnología. En aquellos primeros discos, que eran unos discos de pizarra gigantescos, luego llegó el vinilo, luego llegaron los CD, las cintas de casé, y hoy en día no tocamos la música, no tenemos nada, no tocamos nada. Es un archivo informático que nos pasamos de una aplicación a otra, pero no compras algo físico, no lo puedes tocar. Pues hace un análisis súper divulgativo, muy, muy bien documentado, de cómo funciona la música, de cómo hoy en día toda esa tecnología, no solo a la hora de compartir, sino a la hora de elaborar la música en sí misma, a la hora de grabar, a la hora de componer, cómo todo este universo de la tecnología ha ayudado a que la música sea hoy en día lo que es, que forma parte de nuestra vida, desde la más tiempo, bueno, no desde la tierna infancia, incluso desde antes de hacer, porque ya muchas madres le ponen a los bebés música para que los niños vayan escuchando, desde el vientre, vayan escuchando ya ese tipo de música, creo que es Mozart lo que suelen ponerle, me parece. Entonces es muy interesante todo esto. Con el mayor no me sirvió de mucho, es verdad que tiene un coeficiente intelectual muy alto, pero ahora le gusta el tipo de música que, mira, estoy capaz de pronunciarla. Mozart era un neurótico. Que a ver, le ponen al niño la música a un tío que era un estresado, pero mucho cuidado. Con el segundo aprendí, con el segundo aprendí, ¿eh? Dicen muchos que el verdadero hijo es el segundo, que nosotros no es el ensayo. El ensayo. El ensayo. Luego ya viene el de verdad, ¿no? Es que ya tú ya sabes, con el primero aprende. Es verdad, por eso. Y después al último, que es lo que me toca a mí, ya lo deja, porque se lo explica. Ya esos van solos. Ni caso, ni cierto. Ay, qué penita, Tomás. Bueno, pues acabo con un librito que también tiene, que viene muy a colación con todo esto, porque ya que queremos saber, 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 pero, ¿y lo que no podemos saber? Pues también alguien, se ha molestado, se llama Marcos Díaz Atui, y ha publicado en acantilado un libro que se llama así, Lo que no podemos saber. Los límites del conocimiento humano. Hasta dónde llega nuestra capacidad de aprendizaje. Lo podemos saber todos, es un libro un poco de filosofía, pero filosofía muy asequible y muy accesible, donde nos planteamos si lograremos, por ejemplo, algún día, determinar qué es la conciencia, ¿no? O desvelar la naturaleza del tiempo. Que hay gente que dice que el tiempo no existe, que el tiempo es una invención de la mente. Pero yo sé lo que comí ayer, y sé lo que puedo averiguar lo que voy a hacer mañana. Entonces, realmente el tiempo existe o no existe, ¿no? Estas paradojas de la ciencia, paradojas de la mecánica cuántica, ahora que todo el mundo habla de la mecánica cuántica, que hasta yo en mi correo electrónico es así, mecánico cuántico. Pues, todas estas cosas tienen un límite, podemos llegar a saberlo todo realmente, o hasta dónde el ser humano tiene capacidad suficiente para seguir aprendiendo. Bueno, yo creo que es un libro que nos puede entretener muchísimo y desvelar e incentivar mucho a que sigamos aprendiendo, a que sigamos conociendo. Pues, nada, a seguir conociendo, a ver, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Yo creo que el ser humano, una de las cosas que se ha planteado, la superación de los propios límites, ¿no? Bueno, ahí está todo el mundo de las Olimpiadas, más alto, más lejos, más fuerte, subir el Everest, y si hubiera un Everest alto, otro más de 8.000 hay 9.000, y yo creo que hay un reto que todavía no hemos logrado, que es el de las profundidades marinas, todavía el mar, el gran desconocido está ahí, pero si había que ir a la Luna, se fue, hay que ir a Marte, pues vamos para Marte. O sea, yo creo que los límites están ahí precisamente como un reto para que el ser humano lo supere, ¿no? La conciencia, yo creo que es uno de los grandes límites, el tiempo, de eso que hablaba este autor y tal, son esos grandes enigmas de nuestra sociedad, de nuestro mundo, el COVID-19. Sí, actualmente. ¿Lograremos averiguar de noche de día realmente dónde salió, cómo fue el asunto realmente? Ahí está la cuestión, vamos a ver quién lo averiguó primero. Por todas las hipótesis, desde el murciélago sentado en la sopa hasta los Juegos Militares de Wuhan. Exactamente, eso son explicaciones, eso son explicaciones, pero y la verdad, lo que realmente ocurrió, ¿lo lograremos saber algún día? Nunca. El hombre pisó la luna, ¡uh! Espérate que parece que me fui ahí. Sí, no te metí eso. Te acaba de entrar a una llamada. Mar, 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 ¡ay Dios! ¿Es Saúl? Dígame. ¿El hombre pisó la luna? Ah, bueno, también eso, ¿la pisó o no la pisó? ¿La tierra es plana o qué? Las sombras, las sombras. Bueno. Pero mira, cuando hay quien te queda chinchar, ¿sabes? Que te quiera buscar las cosquillas. Las cosquillitas. A mí como me gusta todo este tema del multiverso, y también soy fan de nuestro amigo, el... Cerdón Cooper. Sí, en la... Cuando alguien me pone la cabeza así, le digo, en el otro multiverso, en el chachi de verdad, en ese no estás tú. Por eso no sabes bien de qué van las cosas. Vale, vale, te la robo, te la robo. ¿Qué? Eso. Hay que utilizar las buenas frases. Porque el otro te lo está. Sí, sí, sí. Tiene que ser así, porque si no sería insoportable, realmente. Ya. En el que estamos, hay muchas cosas todavía por descubrir. Sí, mucho que leer. Aprovechen este tiempo para leer y documentarse. Y cualquier cosa a la que tengan curiosidad, indudablemente ahí están los libros. Yo creo que hay un libro absolutamente para casi todos. Por no aventurarme a decir que para todos. Para todos. Vamos a dejar, vamos a ver el casi para que alguien tenga una idea y la escriba. Pero vamos, que casi casi al 100% de cualquier cosa que se nos pase por la cabeza ya está en un libro. Esto quiere decir que librería Lanzarote está abierta al público para que todos podamos acercarnos, mirar, curiosear, elegir el título que queramos. Y aquellos que no quieran salir de casa, ¿y aquellos que no quieran salir de casa tienen la posibilidad a través de la web de hacer exactamente lo mismo? Ya tenemos la web funcionando, www.librerialanzarote.es. Y ahí pueden aprovechen la oportunidad porque estamos en el periodo de lanzamiento durante todo el 2020, como acabamos de estrenarla en estos días. Vamos a hacer un pequeño descuento en la adquisición de libros y el servicio a domicilio gratuito. Vale, ¿qué tenemos las dos? Para facilitar que la gente que no pueda o que no quiera salir de casa por respeto o por lo que sea, o que tiene niños en casa o porque cuida a personas mayores, pues facilitarle que nosotros, que el ratito que tenga de entretenimiento lo pueda hacer con nosotros y le llevamos lo que quiera que adquiera a través de la web, se lo llevamos a casa. Por lo tanto, las dos opciones, aquellos que quieren toquetear, está abierta la librería y aquellos que quieren esperar en casa, solo tienen que meterse en la web y se los llevan a casa. Exactamente, www.librerialanzarote.es y ahí tienen, es una web normalita, no es una web de librería, o sea, libros colocados, es muy sencillita, muy manejable, no tiene mucho problema para trabajar con ella. A ti nada, Jotraín. Y hasta a la graciosa, si hace falta. Porque yo quiero, me llamo yo a la graciosa, a la graciosa voy yo. Yo quiero, me llamo una, quiero el de ¿Por qué dormimos? y quiero el de Anthony Hopkins, quiero esos tres. Perfecto, muy bien. Pues ya está apuntado, ¿eh? Ahora yo entro. Vale, va, perfecto. Chicos, gusto como siempre verles, ¿eh? Igualmente, un abrazo. Un abrazo, eso, codito, codito. Chao. 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 Hola, buenos días. Les hablo en nombre de todo el personal de la zona básica de salud de TIA. Les quería dar una breve explicación sobre el uso correcto de la mascarilla. Antes que nada, antes de empezar, es muy importante que al colocarnos la mascarilla y al retirarla, nos lavemos bien nuestras manos con agua y jabón, o usemos una solución hidroalcohólica. Para colocarnos la mascarilla, la pondremos, la pasaremos, perdón, por detrás de las orejas, ajustaremos bien la tiras, y tapamos la barbilla, una vez puesta, no se toca, tampoco retirarla ni al toser, ni al hablar, ni al estornudar, y si nos pica la cara, tampoco podemos hacer esto. Para otra cosa muy importante, también, es la colocación de la mascarilla, es incorrecto, totalmente incorrecto llevar la mascarilla así, hacer esto y no llevar nada, es lo mismo. Es totalmente incorrecto también llevarla muy subida, con la barbilla prácticamente por fuera, también llevarla aquí debajo o llevarla arriba. La mascarilla siempre tiene que quedar bien ajustada con la tira metálica, repito, y la barbilla bien tapadita. Así, evitaremos espacio entre nuestra cara y la mascarilla. Para retirarla, la cogeremos por las tiras elásticas, la retiramos y la tiramos a la basura. Espero que les haya servido esta breve explicación y gracias por su atención. Tómate un respiro y vuelve a volar con todas tus verdades y tu realidad. Tómate un respiro y no pares de cantar. Tómate un respiro para que puedas soñar. Tómate un respiro. Buenos días, buenos días Martín, Martín Rivero, María Elena. Hola, mucho gusto Martín. Bienvenidos, bienvenidos chicos. Oye, nunca las islas habían estado tan unidas y en tanta comunicación, ¿eh? ¿Dónde está María Elena? María Elena está en Tinajo, yo estoy en Taíche, las dos en Lanzarote y tú estás en Tenerife, ¿no? Bueno, bueno, quiero dejar, aunque estoy en Tenerife, quiero dejarles claro que tengo ascendencia conejera. Claro, mi abuelo era de Teguise y mi padre nació en Teguise. Mi abuelo fue el propietario de una salina que hubo importante en Teguise y lo que es el centro cultural de Teguise hoy era la hacienda, la vivienda de mi abuelo donde nació mi padre. Vaya, pues entonces somos vecinos porque yo pertenezco al municipio de Teguise, estamos a nada, a seis kilómetros de diferencia. No, perdón, no lo dije mal, siempre, es el municipio de Teguise, pero es concretamente Guatiza. En Guatiza. Guatiza, donde es mi abuelo, mi abuelo y mi padre. Carne a Guatiza. Sí, señor. Pues mira tú, más cerca de lo que pensábamos, pero bueno, te fuiste, diste el salto supongo que también por el cerca abajo, ¿no? No, no, nací, yo nací en Tenerife. Yo nací en Tenerife, vale. Mi padre se vino pequeño, joven, y mi abuelo se vino a vivir a Tenerife y han fallecido los dos y fallecieron en Tenerife y yo nací en Tenerife. ¿Y de dónde te viene ese gusanito por la música, por todo lo que es el artisteo y el mundo de la farándula? Bueno, fundamentalmente por la cultura en general. Yo combino además dos facetas, que es la de comunicador, yo me dediqué mucho a la comunicación. Fundé, por ejemplo, con Carmelo Rivero, que es mi hermano, el periódico La Gaceta de Canarias, entre otras cosas, sí, sí. Y bueno, ya hemos hecho muchas cosas en comunicación. Y luego, el tema cultural, que siempre ha ido unido a mí, pues bueno, por mi trabajo casi, en la caja que se llamaba caja antes de ahorro en Montedepidad de Santa Cruz de Tenerife, que luego fue la caja general de ahorro de Canarias, yo ahí desarrollé mucha labor cultural y llegué a ser jefe de la obra cultural de la caja de ahorro. Por lo cual, yo estuve muy vinculado por el periodismo y por la caja de ahorro al mundo de la cultura. Y cuando ya, o sea, de la caja de ahorro pasé, pedí la... o sea, nos fuimos, y Carmelo y yo, los dos, nos fuimos, y nos fuimos a fundar el periódico La Gaceta de Canarias. Pedimos la excelencia, luego en La Gaceta no continuamos, y yo me dediqué a montar mis empresas de gestión cultural y de comunicación. Y fundamentalmente me dedico a la producción cultural, soy productora. De hecho, tú tienes una productora que es José Anzmedia Comunicación. Exacto, exacto. Vale. Y cuando, bueno, ya hace unos años que AMK, que es la Asociación de la Industria de la Música, la Asociación de la Industria de la Música Canaria, existe, y supongo que evidentemente, desde el primer minuto, dijiste, yo quiero estar ahí. Bueno, mira, la asociación la creó, la puso en marcha Jairo Muñez. Sí, Jairo. Que lo conocerá, que es el director del Festival Mar Abierto, y la cultura de arte de baile. Y la asociación tampoco tiene mucho tiempo, nació en diciembre del año pasado. Jairo Muñez unió, se dedicó a, hizo un gran esfuerzo de unir a lo que es la industria, al sector, porque no solamente hablamos de productores o de representantes de artistas, sino hablamos de empresas de servicio, empresas de sonido, iluminación, escenario, infraestructura, etiquetera, estudios de grabación, representantes de artistas. Hay una amplia gama de modalidades dentro de lo que es toda la industria. Él tuvo el mérito de unirlo y ya casi al final, cuando estaba más o menos hecho, me avisó, me llamó, me dijo, ¿quieres entrar en la asociación? Y entré. Pero realmente ha sido obra de él, ¿no? Pero aún así, tú eres el secretario, es verdad que él es el presidente, lo preside, pero tú eres el secretario de esta asociación, y estamos hablando de que cada mes se suman más. Hablamos de casi 26.000 puestos de trabajo. Sí, en un sector, la industria musical, cultural, la industria cultural genera en total, en Canarias, un volumen de, entre puestos directos e indirectos, de 26.000 puestos de trabajo. Este es un dato, que no nos lo hemos sacado de la manga, sino que figura en un documento oficial, que es el Anuario Estadístico de Cultura del Ministerio de Cultura. Y entonces nos asigna, a Canarias le asigna 26.000 puestos de trabajo, y la existencia de 5.000 empresas culturales, con lo cual es un entramado que nosotros consideramos que es importante, y que por ello debe ser tenido en cuenta por las autoridades, por la administración, como un sector que además aporta el 2% al PIB, que representa en masa laboral el 3% del total de los trabajadores en Canarias, y no estamos hablando de simplemente, simplemente no, son muy importantes, de creadores que pueden crear cultura en su casa o en su, o donde sea, de forma individual y personal, pero que estamos hablando de todo el entramado del que forman parte, lógicamente, los artistas, pero todo lo que está al lado de los artistas, acompañado de los artistas, para que puedan llevar a cabo y transmitir su creación. Y ahí está ese conglomerado de 25.000 puestos de trabajo en toda Canarias que viven de esto, y que estamos reivindicando, que no nos olviden, como pasó en el 2008, con la crisis que se produjo, que la cultura fue abandonada, la cultura fue el paquito feo, se le olvidó, se le dejó a un lado, y llevó a mucha gente a pasarlo verdaderamente mal. Ahí mismo en Lanzarote, en Lanzarote, hay un colectivo muy activo de productoras dedicadas a la cultura. Lanzarote siempre se ha caracterizado por tener un buen equipamiento y por eso se han podido hacer grandes eventos. Fuera de las islas grandes, como te decía, en Canarias, Lanzarote siempre ha sido una tercera vía importante, porque había una infraestructura. Claro, todo eso está parado. Ahora, ahí en Lanzarote hay empresas de cultura que tienen plantillas de hasta 60 trabajadores y que de la noche a la mañana se han visto el colapso más absoluto. Esto quiere decir que por eso estamos pidiendo ayuda, estamos pidiendo un plan de choque, un plan de rescate para todo lo que es la industria musical, la industria cultural en Canarias, por esta razón. No porque lo hagamos de forma caprichosa o como algunos consideran, que la cultura es un lujo. Bueno, con la pandemia se ha visto que no es un lujo, que realmente es casi hasta un servicio sanitario o terapéutico, importante para la sociedad. Y en esas estamos. Vuelvo a repetir que Lanzarote es una de las islas de Canarias más afectadas por este parón, porque hay una industria potente en torno a la cultura en Lanzarote. Por supuesto, porque Lanzarote tiene la cultura en el ADN. César Manrique, todo un icono, no canario, internacional, era de Lanzarote y fue el que hizo la gran obra de Lanzarote. Por lo tanto, en el lanzaroteño sabemos que va a defender la capa y espada de la cultura. La verdad es que, como bien estás diciendo, hablas de Lanzarote como uno de los lugares donde más productoras para hacer eventos musicales o culturales existen, pero es en realidad Canarias en general la que más consume música en todo el territorio nacional, con lo cual al final afecta a todos. Y durante esta época en la que estamos viviendo ha sido un sector muy castigado porque se han visto sin ningún tipo de recursos. Sí, la Sociedad General de Autores que controla todo lo que es el consumo, en este caso de las artes escénicas y musicales, en la última memoria que sacó la EJAE, como tú bien has dicho, ratificaba, y es un organismo totalmente independiente, nacional, que la media de consumo de artes escénicas y música en Canarias está por encima de la media nacional. Es uno de los territorios donde más se consume en relación a su población música, teatro, danza, todo lo que está relacionado con las artes escénicas, circo, que también, por cierto, en Lanzarote hay también, en Lanzarote hay empresas hasta de circo, hay gente de circo muy interesante en Lanzarote, con lo cual es una isla que debe proteger su patrimonio cultural. Hoy mismo teníamos una reunión, hay un organismo que se llama Mesa Sectorial de la Cultura en Canarias, donde hay 10 asociaciones reunidas que están trabajando en favor de defender eso, que no se nos olvide que se mantenga los presupuestos de la cultura para la cultura, aunque sabemos que hay un problema social por la pandemia, pero que se entienda que también la cultura, y lo que hacemos la cultura, formamos parte del problema social, que no es algo etéreo, algo abstracto, que se puede sacar, sino que nos tienen que cuidar, porque mucha gente, y gente muy potente, gente muy interesante, que crea, vive también, tiene que vivir. Entonces, hoy mismo estábamos en la reunión de la Mesa Sectorial, precisamente hay una reunión próxima de todas las asociaciones de las artes escénicas y la música, con el cabildo de Lanzarote y con los ayuntamientos de Lanzarote, para poner sobre la mesa en valor la cultura. Y entonces, hay una de las voces cantantes de la reunión, que era lanzaroteña, y es además una artista del circo, Marta Nistal, si ustedes la conocen, y es lanzaroteña, y estaba allí en primera línea, batallando por ese tema. Hoy, por ejemplo, se decían cosas muy interesantes, como que es importante, entre muchísimas otras razones, que la administración cuide a sus artistas más próximos, en este caso, hablamos de Lanzarote, que tienen que cuidar el patrimonio cultural que hay en Lanzarote. Sabemos que hay mucha necesidad, pero también queremos llevar a la conciencia de quienes residen, en este caso, por ejemplo, en la isla, a la presidenta de Lanzarote, que sabemos que tiene mucha sensibilidad con la cultura, que tiene un equipo técnico interesantísimo en el cabildo, que apuesta por la cultura, y también su consejero de cultura. Pero que eso se debe traducir, y ahora que se van a aprobar los presupuestos en Lanzarote, los presupuestos de cultura, se debe traducir en un apoyo firme a la cultura. La vuelvo a repetir, porque Lanzarote tiene una etiqueta que va asociada a la cultura, y que se la dio César Manrique, y todo lo que generó César Manrique, el museo de arte contemporáneo de Lanzarote, la fundación César Manrique, que son exponentes, pero de categoría internacional sobre la cultura. Por esa razón, el cabildo no puede darle espaldas a la cultura, ni el cabildo ni los ayuntamientos. Nos ha preocupado mucho que las últimas fechas hemos escuchado, por ejemplo, que los ayuntamientos de Lanzarote iban a suspender las actividades de la fiesta hasta final de año. Cuando consideramos también que la fiesta es una buena oportunidad para dar a conocer la cultura más popular, la cultura de más raíces del lugar, y en definitiva, los creadores, los artistas de la isla. Por eso estamos empujando y presionando para que se nos escuche y para que no se nos olvide. Labor encomiable la que están haciendo desde INCA, reuniéndose con todos los cabildos y ayuntamientos de todas las islas precisamente para eso, para el apoyo a los artistas, el apoyo a la cultura. Como bien decías, hoy mismo se estaban reuniendo en la isla de Lanzarote, y bueno, vamos a ver cuáles son todas esas respuestas y cada uno de los pasitos que se puede dar para volver a activarnos, aunque es verdad que desde aquí tenemos que aplaudir a todos esos artistas que, como bien decías tú antes, han estado motivándonos a través de todas las redes, haciendo conciertos, haciendo que nos saquen una sonrisa cada uno de nosotros y sacándonos un poquito de ese lugar en el que estábamos encerrados en casa, abriendo una ventana al corazón, porque la música al final llega al corazón, al alma y nos pone una sonrisa. Efectivamente, como dice el vídeo, nunca hay que dejar de soñar y que la vida sin cultura no es vida, es algo que tenemos que tomar conciencia y recordarlo siempre. Y por eso en el vídeo también decimos cuídense, cuídense, cuídenos, cuídenos, ¿no? Se deben cuidar ustedes y también los deben cuidar a nosotros. Un vídeo que, por cierto, ya que estás, te toca presentar. Sí, sí, es un vídeo que hemos hecho precisamente para transmitir y llevar a la opinión pública cómo la vida, en cada instante, está acompañada por la cultura. La vida y la cultura van inseparables. Y por otra parte también ponemos en valor qué significa la cultura para la economía y para generar trabajo. Y a su vez también dejamos al final en el vídeo un canto de esperanza sobre el que pronto volveremos de nuevo a estar juntos, disfrutando de la cultura en la calle, en las grandes concentraciones. Y recordamos quiénes son los que hacen la cultura, que son los artistas y también las empresas y los técnicos de servicios que hacen posible que la cultura nos llegue a todos. Tenemos que agradecer la colaboración, estamos muy felices, de Manuel Carrasco que nos ha permitido utilizar un fragmento de su canción No dejemos de soñar para el final. Y también quiero destacar porque ha sido una labor de equipo esa gran voz que va narrando en el vídeo que se llama Juan Bosco que es un también, que forma parte también del Patrimonio Cultural de Canarias es un cantautor pero que es un hombre polifacético, escritor, tiene voz para poder pues darle darle vida y sentido a muchos mensajes y en este caso hemos querido contar con él y ha sido un vídeo además hecho por un realizado por un asociado de la Inca que es la empresa Alonso y Alonso y yo creo hemos recibido muchas felicitaciones no solamente en Canarias sino fuera de Canarias porque el vídeo tiene emocionante y el vídeo llega al corazón pues sí la vida sin cultura no es vida esa frase se nos va a quedar ahí grabada gracias Martín por estar con nosotros este ratito y sigan adelante con esa labor un saludo a Jairo muy bien y gracias a ustedes por todo el apoyo gracias Martín nos vemos pronto ahí disfrutando de los escenarios gracias Martín chao chao ¿cómo sería el mundo sin música sin libros sin teatro sin danza sin cine sin pintura sin poesía gris apagado sin duda sentimos vibramos nos emocionamos expresamos imaginamos creamos vivimos en definitiva y todo eso es cultura porque la cultura es el despertar del ser humano decía María Zambrano por eso aún confinados con muchas incertidumbres quienes hacemos cultura estamos contigo porque queremos que sigas sintiendo emocionándote abriendo puertas y derribando barreras a tu lado transformando el mundo para aprender a disfrutar la vida y por eso nos sigues viendo nos sigues escuchando nos sigues sintiendo porque estamos ahí a tu lado en los buenos y malos momentos en el júbilo y en la angustia y cuando esto termine volveremos a levantar el telón y a ofrecerte en vivo y en directo palabras melodías imágenes texturas y colores volverán los conciertos los estrenos de cine las ferias literarias las exposiciones los recitales y ayudaremos a levantar los ánimos al mundo pero para que suceda necesitamos que nos ayuden para seguir activos porque somos 26.000 canarios y canarias que trabajamos en la cultura por ti y para ti creando interpretando montando escenarios iluminando espectáculos sonorizando maquillando decorando filmando editando escribiendo diseñando vestuarios transportando equipos produciendo dirigiendo y queremos que la vida continúe con cultura que es salud porque la vida sin cultura no es vida cuídate cuídanos no podemos dejar de soñar es tú no dejes de soñar no dejes de soñar buenos días amado marielena buenos días que envidia esa playa de verdad que sí sí la verdad que está muy bien la playa pero todavía no nos podemos bañar de calle bueno pero los paseitos yo solamente con oír el mar ya me vale sí la verdad que sí pero bueno maravilloso amado creo que tenemos que empezar por darles la enhorabuena a todos los que tuvieron la iniciativa de recaudar fondos para Emerlán con ese concierto benéfico porque madre mía madre mía más de 50.000 sí al final han sido 53.000 y pico euros los que se han recaudado hasta ayer a la fiesta de la noche yo tengo que dar las gracias primero a todos que han donado obviamente a todas las empresas que realmente han dado más de 140 y por supuesto a los que fueron la idea son cinco personas más a trabajar en ellas pero en realidad la idea es de ellos y ahí traen las gracias a ellos porque la idea entra por el trabajo que hace todo en general la verdad es que es un trabajo impresionante porque se pegaron un buen curro porque mira que fueron unas cuantas buenas horas todo el día todo el día el domingo pero es que desde el domingo hasta ayer han sido diferentes artistas que han tenido actuar comandando sus vídeos durante toda esta semana y por eso ha sido eléctrico por eso y gracias también a ustedes y a otros medios que han dado noticias una y otra vez y al final ha conseguido en todos lados que caen los medios de la guerra en todos lados te oímos un poquito entrecortado pero bueno deducimos más o menos que todos los medios de comunicación pues bueno se han visto involucrados todos aquellos que han querido participar y eso ha sido importante para la recaudación que yo creo que era impensable poder llegar a una cantidad como esta yo estas cantidades no las había oído nombrar en muchísimo tiempo sí yo creo que no ha habido un concierto solidal que haya recaudado tanto creo que hubo un acto una vez que tuvo amor que yo y recaudó también una gran para para pero creo que ha sido la única que se ha recaudado nosotros nosotros solo podemos darles la enhorabuena Amado tenemos problemas para escucharte pero lo importante es que estuvieran hoy aquí bueno hoy justo se entrega este teque Merlán va a estar más que agradecido porque tienen muchas necesidades por parte de los ciudadanos sobre todo de alimentación y yo creo que va a ser el dinero mejor invertido de todos los tiempos yo espero que sigan los 50.000 euros que van a llegar a la isla y que es mejor que me para que sepan sin menospreciar el trabajo el resto de las asociaciones sabemos que las asociaciones son las que están haciendo el trabajo que deberían hacer las asociaciones pero cuando nosotros asociaciones vayamos están días ahí y por eso es importante de solidaridad sí ejemplo de solidaridad que seguro que habrá muchos más para el resto de organizaciones y ONG porque están haciendo una labor increíble es que no hay palabras más que gracias en gigante y gracias a toda la solidaridad por parte de todos los que han apoyado en este caso la que nos toca que es la de Merlán la que hicieron el domingo este concierto benéfico gracias en mayúscula para todos los que han colaborado y han aportado pues sí gracias a todos que han sido un buen trabajo excelente músicos los donantes los donantes empresas todos colocados con este concierto y el éxito más que el éxito del grupo de los donantes que estábamos aquí conversando ha sido el éxito de todos los que se han buscado con ellos porque normalmente tienes que llamar para intentar que te donen premio para actos esta vez han sido ya la lancha de músicos que querían participar en empresas que querían donar y de ahí la mitad ha hecho algo bastante presentarme como incluso la idea la idea que lo lanzaron un día y ahí se empezó a sumar los donantes ha sido increíble pues sí lo dicho enhorabuena y nada a seguir con la labor y además tú también con la labor de voluntario que tienes así que amado haz extensible a todos los que lo han hecho posible ese gracias así vale muchísimas gracias a ustedes gracias chao 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 pues ya ven aquí en óptica oriza para seguir aprendiendo un poquito más sobre la visión y en este caso oriza como estás hola buenos días bien una semana más por aquí guapísima hoy no sé si es que hoy tienes muchas cosas que hacer en la semana y estás con muchos ánimos y ganas ya va la semana por mitad no no ya no mucho por hacer bueno pues que seguimos hablando de nuestros ojitos como decíamos y empieza a llegar el buen tiempo aunque eso no lo podemos decir nosotros aquí porque siempre más o menos tenemos un tiempo constante pero es cierto que empieza a aparecer más el sol y empezamos a arrugarnos más y tenemos la necesidad de usar gafas de sol efectivamente y luego dependiendo del color y del tono ahora se están llevando mucho los espejados pero bueno la base de la lente luego tiene el color independiente al tono despejado que le deje encima puede tener una base gris una base verde base marrón es decir como una gafa normal que tenga una lente marrón gris o verde que es lo estándar y luego bueno filtros adicionales que pueden tener las gafas de sol o sea que independientemente del color del espejado por fuera nosotros podemos elegir la base del color que queramos de la lente porque no todos nos acostumbramos a un marrón a un verde o a cualquier otro tono entonces el espejado ese es el que no tiene nada que ver con el original la base digamos efectivamente que es lo que tú ves el espejado es lo que ven los demás es un poco estético como si dijéramos pero muchas veces las gafas de sol que ya vienen con su lente espejada puesta tienen un tono de la lente de base porque a veces si la lente es gris y le pones un espejado azul el azul queda más brillante que si le pones un verde entonces según el tono de espejo que quieran conseguir es como si te pintas si pones una pintura de uñas sobre una base blanca o sobre una base negra ¿vale? modifica un poco la base de la lente el color del espejado luego entonces las que ya vienen con su lente puesta las gafas de sol que vienen con su lente puesta traen un tono la lente de un tono determinado pueden ser espejadas o no y pueden ser polarizadas o no también pueden ser espejadas y polarizadas si hay algunas y también pueden ser polarizadas y degradadas que no sea tan oscura la lente hay pocos polarizados degradados pero también los hay vale pues vamos por partes polarizados ¿qué es una lente polarizada? ya hablamos hablamos hace ya un par de semanas que debemos protegernos del sol porque es tan importante la radiación que viene desde arriba desde el sol y que incide en nuestros ojos como la radiación que rebota en la superficie sea en coche sea en suelo sea los que van a esquiar en nieve lo conocen perfectamente porque la nieve deslumbra mucho por la reflexión de los rayos solares entonces esa reflexión y los rayos que nos entran desde abajo es lo que filtra el polarizado la lente polarizada es una lente de sol que tiene un filtro que elimina esa reflexión de los rayos pero yo he escuchado por allí que no todo el mundo se adapta a un polarizado bueno yo no creo que no se adapten al polarizado creo que puede ser lo del tono de las lentes que probablemente hay gente que a veces viene diciendo quiero una lente oscura lo más oscura posible porque me molesta mucho el sol no tú quieres una lente de un tono normal pero con un polarizado porque si te pongo una lente muy oscura te resta incluso visión porque una lente muy muy oscura casi no ves a través de ella hay tonos de lentes que son vamos súper oscuros ¿cuáles son por lo tanto algunos de los beneficios de utilizar polarizado? pues protegernos la catarata y el sol de Canarias pues maravilloso y estupendo pero para los ojitos no la retina el cristalino para que no aparezca la catarata tan temprana cualquier cualquier beneficio para el ojo que pueda tener una lente solar pues con el polarizado se aumenta por lo cual también para los niños para los más pequeños lo ideal sería utilizar una lente polarizada sí demostrado está según los últimos estudios que para aquellos que se dedican muchísimas horas a conducir es muy beneficioso el uso de las lentes polarizadas aumenta la agudeza visual y por lo tanto los reflejos del conductor claro quita los reflejos del conductor y aumenta la agudeza visual porque cuando tú vas en la carretera a veces vas con gafas de sol pero vas así porque estás un poco deslumbrada las gafas de sol sin sin el polarizado te protegen del sol te oscurecen un poco pero no te quitan la reflexión de los rayos y a veces la carretera tiene esos reflejos incómodos entonces el polarizado lo que hace es que además de protegerte los rayos solares te quita la incomodidad la reflexión de los rayos de abajo y la carretera a la vez totalmente nítida cuando hablamos de las lentes polarizadas estamos hablando de lentes que tienen tratamientos especiales y que se les pueden añadir más y que podrían utilizar con cualquier tipo de graduación incluso es decir para las lentes graduadas se puede utilizar polarizadas claro se puede graduar una lente solar que tenga el filtro del polarizado quienes más lo notan o en la conducción o también en el mar en los deportes de agua en los pescadores pesca deportiva lo que sea el polarizado se nota muchísimo y otra de las cosas que te iba a comentar es para a nivel práctico porque dije la reflexión de los rayos sí pero eso ¿qué significa? nosotros ponemos un reloj brillante o una cuchara al sol y hay un punto en el que nos deslumbra aquí cuando pasan los coches a veces hay un punto que les da el sol que es un punto así de deslumbramiento con unas gafas de sol normales tú te las pones y oscurece pero ese punto de deslumbramiento o esa cuchara al sol sigues viendo el deslumbramiento te pones un polarizado y eso desaparece ¿vale? porque es ese rebote ese deslumbramiento de los rayos del sol lo que nos quita el polarizado un poco y para saber cómo funciona porque claro todo esto nos estamos intentando imaginar qué es lo que nos dice qué imágenes son las que vemos o nos perdemos o dejamos de ver supongo que hay alguna manera más visual para el que quiere o no sabe todavía si quiere comprarse un polarizado o no claro eso me refería que bueno que eso es explicado técnicamente a lo mejor no se ve igual ¿vale? pero sí es fácil de entender porque se ve y aquí también tenemos la manera de verlo es decir poniendo una gafa polarizada y sin polarizar vemos cómo se puede llegar a ver o no una imagen que está claro lo que pasa que es un test porque por ejemplo si alguien viene sabe que le gusta el polarizado pero quiere confirmar que esas gafas son polarizadas y viene a lo mejor a media tarde que ya no hay mucho sol ¿vale? un día nublado bueno pues este es el test del polarizado que efectivamente cuando tienes el filtro y no dejas que entre los rayos que rebotan que vienen desde abajo pues aparecen unas imágenes en esos test como por ejemplo este que tenemos aquí ¿cómo podemos saber nosotros entonces sin el test que nuestras gafas son o no polarizadas ¿tienen algún tipo de identificativo? a veces sí y hay otras veces que no y la recomendación que siempre hacemos es venir a una tienda especializada y saber que exactamente es lo que nos estamos claro aquí hay varios test por todos lados te pones las gafas y aparecen las imágenes si realmente la lente es polarizada me dice no estás polarizada digo ¿ves lo que hay ahí? dice no digo pues ponte esta está polarizada y esta no y se ve claramente o sea si es o no no hay trampa ni cartón vamos ¿hay algún tipo de contraindicación para el uso de una gafa polarizada? al contrario hay contraindicación para no ponerse gafas de sol pero para ponérselas no pues algún consejo más que deberíamos de saber a la hora de elegir nuestras gafitas de sol ¿polarizadas o no? bueno también yo aconsejo que las personas eso es muy subjetivo y aconsejo que cada uno pues se las pruebe y hay a quien le gusta más la visión de una manera o de otra entonces unas cosas son las referencias técnicas que sí que hay más protección y demás pero después cada uno es lo que le gusta también como el uso de un cristal más verde más gris más... claro pero por lo menos si hay alguna persona que son muy poquitas muy poquitas que a lo mejor el polarizado no le gusta tanto la visión pero por lo menos debe usar gafas de sol aunque no sea polarizada y más ahora que empezamos a ver y ver mucho ya empieza bastante el sol a pegar morisa como siempre muchísimas gracias a ustedes buen día chau 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 Gracias por ver el video.